Acá va el centro de Pablo Pérez, la cabecea Benedetto y Junior Benítez en su debut en la bombonera, anota el primer gol, lo estaba mereciendo, Boca estaba jugando bien, en los últimos 4 o 5 minutos había agarrado el comando del partido y acá como corolario el gol del jugador Benítez, ahí está muy buena peinada de Benedetto y Benítez anota el primer gol en la bombonera.